Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor Oh, blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor La nostalgia vuelve al hogar al llegar la blanca Navidad Al llegar la blanca Navidad 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 La blanca Navidad